¿No sería lo mismo el mismo favor de Bogotá, sin tu familia y más aún, sin el favor de Bogotá? Sí, uno puede estar ahí en el director, jugando y todo eso, pero no puede hacer nada así. Sin un gran apoyo, en este caso, mi gozo es una mejor. ¿Y qué diferencia hace la mujer? Con la que dice, es la famosa que de repente te da otro punto de vista, la que de repente simplemente te da un abrazo, la que de repente también goza y supe lo que tú vives y eso es importante, te hace no sentirte solo, sabes que alguien va a estar contigo y te va a estar sufriendo, pero que no está solo.